hola hola mis amores bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy como pueden ver en el título hoy les traigo tres ideas super glam para decorar y poner muy bonita tu habitación con simples decoración moviendo uno que otro accesorio de mi hogar quiero que vean que pueden darle un estilo muy bonito y diferente y glamuroso a su habitación así que espero que les guste mucho el vídeo del día de hoy las tres ideas que con cariño les comparto y que me acompañen hasta el final del vídeo cuando abrimos mi habitación se ve así chicas esta es la primera idea que le vengo a compartir si quieren ver el vídeo más detallado de cada uno de los detalles donde lo compré se lo voy a estar dejando allá abajito en la cajita de información este para mí es un estilo muy bonito tiene colores como pueden ver frío siempre resaltando con esas hermosas calabazas que es lo que le da el estilo otoñal a mi habitación lo mismo pueden ponerla un hermoso cojín en medio de su cama para darle ese toque de otoño o en una de sus mesitas o tan siquiera ponerle un toque diferente con algunos colores a mí realmente me encantó esta primera decoración que les vengo a compartir esas calabacitas son de la tienda de rose sólo costaron 9 dólares y poniéndole algunos pequeños detalles a tu habitación puedes darle ese toque otoñal diferente bonito para ti para tu pareja para compartir ese momento del día que necesitas descansar dándole un toque bonito glamuroso y sencillo a tu habitación esa hermosa arreglo que ven ahí chicas es de la tienda de segunda mano la cual me encanta comprar y pronto les haré un vídeo para que vean que combinando varias cosas que no son muy caras podemos darle un estilo muy bonito y diferente a nuestra habitación para mi segunda idea ya que cambié el color y el ambiente estuve combinando cambiando la bandeja y poniendo estos dos hermosos cojines combinado ya con el color azul incorporado a la habitación el cual me encanta ese azul rey se ve sumamente hermoso en combinación de blanco y plata estuve poniendo estos dos cojines para darle ese color otoñal muy bonito y estas flores de decoración a mi cama para que se vean bien bonitas y bien elegantes esta vez estuve poniendo estos dos solos cojines chicas no estuve poniendo el alargado para darle ideas que tan solo moviendo los cojines podemos dar un ambiente diferente quiero que vean que hermosa está la bandeja esa bandeja es de la tienda de homewood la calabacita es de la tienda de tg maxx y la cafetera es de la tienda de segunda mano se ve sumamente bonito estuve cambiando el tapete para que combinara con el cojín azul detrás y en cada una de las mesitas de noche cambié las calabazas y esta vez estuve poniendo estas hermosas calabazas disculpen de la tienda sea gallery que tienen un toque bay champán plata muy muy hermoso y estuve poniendo una a cada lado de la cama para que se viera bien bonito hiciera juego y estuviera en armonía con la demás decoración de la habitación realmente solo estuve cambiando algunos accesorios y se ve totalmente diferente lo que es el estilo de la habitación ¡Gracias por ver el video! Bueno mis amores y pasamos a la idea número 3 y una de las que también más me gusta a mí me encantan estos candelabros, candiles no sé cómo ustedes le digan y me gusta ponerlo en las mesitas de noche, creo que si no tuviera lámparas ahí se ven muy románticos y muy bonito quiero que vean con el toque de la calabaza que estilo tan bonito le da a la habitación esta vez solo estuve colocando un solo cojín en el centro de mi cama para darle ese toque otoñal y diferente a mi habitación quiero que vean que no hay que tener mucho, estuvimos yendo de más a menos aquí estoy combinando el gris con el azul y el blanco y el plata ya combinando los tres colores que venimos abarcando a lo largo del video porque en la primera idea solo había un poco de gris, en la segunda con azul y esta vez combiné todos los colores para que vean que no necesariamente tiene que ser un solo color el que combine tu habitación o dos o tres sino buscando la armonía de los colores puedes darle un ambiente bonito y diferente a cualquier parte de tu casa esto de aquí me encantó, puede que tal vez para algunas sea mucho pero bueno ya saben cómo es mi estilo me encanta, esto se ve divino, las calabacitas diferentes, ese candelabro da un estilo romántico a esa parte de lo que es la mesita de noche, a mi me gusta mucho, se ve muy estético estuve poniendo esta bandeja y cambiando lo que fue la decoración poniendo estas hermosas flores de estilo otoñal y esa piñita allí para que se viera un poco diferente a las anteriores y quiero que vean que jugando y moviendo cada uno de los accesorios pues tenemos tres hermosas ideas así que no hay excusa para poner bonita tu habitación el hogar de tu casa que más disfrutas y pasas bien en las noches bien bonito así que espero que les haya gustado mucho el videito de hoy las tres ideas que les vengo a compartir con cariño a todas mis chiquis baby y nos vemos en el próximo video chicas, aquí las dejo con las ideas Bye Amén Amén Amén